Si usted necesita comprar las frutas y verduras de esta semana, se mantiene el mismo horario de jueves y viernes en la feria del productor generaleño en Pérez Celedón. Eso sí, tendrá algunas restricciones para que usted lo tome en cuenta. Solo se permitirá el ingreso de una persona por familia. Solicitan no llevar adultos mayores ni personas que tengan algún factor de riesgo debido a que son poblaciones vulnerables. Además, que no lleven niños. También que se utiliza guantes que los depositen en la basura al terminar, que guarden un metro de distancia con los demás. Asimismo, que al toser o estornudar utilicen el antebrazo y también llevar mascarilla.